Si hay una serie de juegos de los que Nintendo quiere olvidarse, sin duda son los que salieron para la Philips CDI. En 1991, Philips sacó a la venta su única consola hasta la fecha, la Philips CDI. Con un catálogo muy pobre y un precio de 400 dólares, no es de extrañar que la consola resultara un fracaso. Aún así, durante sus primeros años de vida, Nintendo y Philips, acordaron que esta última podría desarrollar juegos basados en dos de sus franquicias más conocidas, Mario y The Legend of Zelda. Todo con el fin de que Philips, ayudase a Nintendo en el desarrollo de un periférico que le permitiese a la Super Nintendo reproducir CDIs. De este acuerdo salieron un total de 4 juegos, 3 basados en The Legend of Zelda y uno basado en Super Mario. Por desgracia para Philips, ninguno de los juegos fue bien recibido por los fans. Sin embargo, el que juegos, basados en los personajes de Nintendo fueran licenciados en una consola, que no era precisamente de Nintendo, fue visto por muchas compañías como una oportunidad única. Es así que Philips, le concedió los fondos necesarios para crear juegos basados en la mascota número 1 de Nintendo, a tres pequeñas empresas. La idea de Philips, era sacar un total de 3 juegos basados en la licencia de Mario, los cuales, se suponía, que harían que cualquier fan de Nintendo comprase una Philips CDI. Las empresas contratadas fueron Fantasy Factory, Novalogic, y la compañía canadiense SIGAM. La primera, desarrolló un juego llamado Hotel Mario, el cual fue el único de la supuesta trilogía que salió a la venta. Novalogic desarrollaría un juego llamado Mario's Wacky Worlds, del cual se dice que Nintendo, tras ver una versión temprana del juego, quedó muy impresionado. La última compañía, SIGAM, desarrollaría un juego llamado Mario Takes America. El juego contaría con filmaciones reales de diferentes lugares de Estados Unidos, combinado con secciones de plataformas con gráficos en 2D. Según la revista oficial de Philips CDI, del Reino Unido, en el juego, Mario volaría sobre la Estatua de la Libertad e incluso viajaría con delfines por el océano. Se dice que durante una conferencia que Philips dio en Nueva York en noviembre de 1993, algunos clips del juego fueron mostrados, pero no hay ninguna grabación de esto. Por mucho tiempo la única información que se tenía al respecto del juego, provenía del artículo de la revista oficial de la Philips CDI. Pero en julio de 2014, un ex trabajador de SIGAM, reveló nuevos detalles, en el foro Assembles Games, y en la página Unsin 64. Park Speed Mike, como se hizo llamar en el foro, cuenta haber estado trabajando entre 1992 y 1994 en la creación del juego. Durante su primer año de trabajo, cuenta haber viajado por todo Estados Unidos, filmando y fotografiando diferentes lugares para los fondos del juego. Debido a la complejidad de alguna de las grabaciones, éstas debieron hacerse en auto, lancha e incluso desde un helicóptero. En ese entonces, el equipo de SIGAM, creía que la mejor manera de tener fondos realistas en un videojuego, era grabándolos. La idea detrás de Mario Takes America era educar a los más jóvenes acerca de la cultura de los Estados Unidos. El juego presentaría a Mario viajando por todo el país en distintos vehículos, como motos, trenes, autos de carrera, camiones, helicópteros y aviones. La historia comenzaría con Mario llegando a Nueva York y finalizaría con una pelea en el teatro chino, en la que Mario, debía vencer a todos los enemigos, que fue encontrando durante su viaje por todo Estados Unidos. Algunos de los lugares por los que Mario pasaría serían, Detroit, Florida, Texas, Las Vegas y Hollywood. En este último, Mario participaría en una película interactiva. El problema principal del juego, vino a la hora de programarlo. Las capacidades de la CDI, se encontraban por debajo de las que requería un proyecto tan ambicioso como este. Incluso, el ex empleado de SIGAM, cuenta que el primer programador que fue contratado, renunció al ver las capacidades técnicas de la consola. El departamento de arte tampoco la tuvo fácil. El ex empleado participó como director en este departamento, y dice que el resultado de las animaciones 2D de Mario junto a los fondos filmados, se encontraba muy por debajo de sus expectativas. Para 1994 las cosas comenzaron a ir muy mal. Phillips, cansado de esperar la salida del juego y debido a las malas ventas de la consola, decidió cancelar el proyecto. Aunque esto no detuvo al presidente de SIGAM, quien planeaba seguir con el proyecto. Él estaba esperanzado en encontrar a alguien interesado en seguir financiando el juego, pero esta vez, sin tener nada que ver con la mascota de Nintendo. Fue así que intentaron asociarse con SEGA, y reemplazar a Mario por Sonic. De todos modos, esto nunca se llevó a cabo, y los intentos de contactarse con SEGA fueron ignorados. Se decidió entonces, reemplazar a todos los sprites de Mario por un nuevo personaje, al que llamaron Metal. Metal era una estrella de rock, parecido al vocalista de Twisted Sister, The Smither. En ciertos momentos del juego, Metal sería ayudado por su asistente de nombre Heavy. Para noviembre de 1994, SIGAM entró en bancarrota. Todos los bienes de la compañía resultaron hipotecados por el Banco Imperial Canadiense de Comercio. Por lo tanto es posible que algún prototipo del juego se encuentre perdido dentro del banco canadiense. Y así llegamos al final del video, espero que les haya gustado, ya que este es el primero de una nueva serie de videos que planeo comenzar, por lo que me gustaría que dejaran en los comentarios que les parece. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!